Hola mi gente, bienvenidos a mi rancho, hoy les voy a preparar una tinga de nopales es que ahorita aquí en la casa de los nopaleras tienen de nopalitos chiquitos, miren y dije voy a hacerme una tinga, pues aquí a toda mi familia le gusta la tinga de nopal y pues se las voy a hacer, y pues ya ven que los nopales es muy nutritiva y pues muy buenos los nopalitos espero que ustedes allá la hagan en su casa, así como la voy a preparar yo miren aquí tengo ya unos nopalitos lavaditos, ya están limpios aquí tengo 6 jitomates, tengo 2 cebollas, 1 diente de ajo, 3 chiles pullas y 2 moritas y también aquí tengo unos chilitos de chipotle ahorita voy a preparar esta tinga y van a ver que va a quedar bien sabrosa estos nopales los voy a picar en tiritas verán como me va a quedar bien sabrosa esta tinga yo de pie se los hago a mi familia porque a todos les gusta a los chiquillos hasta asaditos se los comen yo a ver si los doro, me hago una salsita quedan bien sabrosos estos nopalitos de cualquier forma están bien buenos, bien sabrositos que quedan y yo ahora dije voy a preparar la tinga para que vean como la preparo yo y llegan y ellos la hagan en su casa ya tengo aquí el agua calentando para poner los nopales ya los voy a poner aquí a cocer le voy a poner un pedazo de cebolla y un diente de ajo le voy a poner sal aquí los voy a dejar que se cosa, que estén bien cociditos aquí tengo ya una cazuelita con agua para poner a remojar los chilitos miren tengo cuatro puñas y los moritas pero primero los voy a tostar para ponerlos a remojar y aquí por un ladito voy a poner a sal los jitomates y el diente de ajo y aquí los voy a dejar que se remojen lo voy a poner aquí lo voy a dejar que se remojen bien remojaditos ahora voy avanzándole voy a picar la cebollita esta va a ser más delgadita oigan los truenos ya se va a venir la lluvia necesita uno hacer apurarse hacer todo lo que va a hacer en la mañana porque ya de media para abajo ya empieza la lluvia ya ya no puede uno hacer nada ya ni sale para ningún lado porque ya la lluvia llega bien fuerte le voy a pregonar la otra ya estuvieron los nopalitos miren ya los voy a llevar a lavar también tuvieron los chilitos ya tengo una cazuela calentando con aceite para echar la cebolla a zancochar poquito y aquí tengo también este tantita pimienta negra que le voy a poner a la cebolla voy a ir a llevar a lavar los nopales ya tengo la cazuela caliente el aceite ya le voy a poner la cebolla le voy a poner sal y le voy a poner un poñito de pimienta negra molida aquí la voy a dejar que se zancoche bien zancochadita ya verán que van a quedar bien sabrosas tingas de nopal ya verán ya que está bien zancochada la cebolla le voy a poner los nopales miren ya están bien escurriditos aquí los voy a dejar en lo que muelo el jitomate aquí los voy a dejar un ratito ya voy a moler el jitomate ahí lo voy a moler con toda esta catita para que esté más sabroso le voy a poner el ajo le voy a poner una cucharadita de chili chipotle y le voy a poner poquito comino también le voy a poner aquí los chilitos que ya están remojados le voy a poner la agüita le voy a llevar ahí le voy a poner sal poquita sal le voy a llevar a moler ya le voy a poner el chilito miren le voy a poner esta agüita a ver los chilitos estaba limpio todo ahorita ya nomás que hierva bien hervido y que haga el saborcito del chilito los nopalitos y va a estar lista esta tinga bueno ya estuvo la tinga miren aquí también ya tengo unos frijolitos miren ya están frititos ya la voy a sacar miren que sabrosa bien sabrosa que está y ahora me voy a hacer unas tortillas para probar chiquita chiquita ¡chiquita! Bueno, ahora ya me voy a probar La tinga, miren, ya que me voy a servir En esta tortilla voy a untarle frijolitos Voy a servir Voy a poner en el plato Y voy a probar Está bien sabrosa Háganla y verán Que les va a gustar Yo la preparé con mucho gusto De mi rancho a su cocina